Me encuentro con Roby, el séptimo eliminado de la casa de los famosos de 11 nominados. El que menos apoyo tuvo del público fuiste tú. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, bien. No porque no me hubieran apoyado, sino porque voy a ir a mi casa y voy a ver a mi cachorro. ¿Qué crees que hiciste mal? No lo sé, tendré que verlo. Informarme bien ya cuando salga y tenga mi teléfono. Pero sinceramente no sé, siempre fui yo. Yo me salgo con la cabeza en alto y para mí, pues, estuvo bien. Oye, ¿qué pasó con Cristina? Porque los veíamos que se atraían, que empezaron a estar juntos. Iba viento en popa y de repente lo paraste tú, lo paró ella. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Bueno, al final me di cuenta que es una persona que no es nada de mi agrado. Tiene muchos adjetivos calificativos que para mí no quiero en una mujer. ¿Como cuáles? Eh, posesiva, negativa, mentirosa, traicionera y muchísimos más que como no se encuentra presente, me siento hasta mal decirlos. Háblame de Sofi. Ah, Sofi, bueno, no sé si lo han escuchado, pero yo ya había dicho dentro de la casa que ella me gustó desde antes de entrar aquí a la casa de los famosos. Pero cuando supe la edad fue así como, me frené porque para mí, pues, es la primera vez que siento esa atracción con una mujer mucho más chica que yo. Y luego encerrados, pues, no iba a saber qué pensaba su familia. Para mí eso me importa muchísimo. O sea, ¿tú quieres ir por Sofi ahora que estás fuera de la casa? Si ella me lo permite, yo estaría dispuesto. ¿Por qué no la salvaste cuando tuviste esa posibilidad en tus manos? Porque estábamos jugando en grupo y ella también aceptó que tomáramos esa decisión, que para mí fue muy dura y que, claro, ustedes lo vieron. Al final, quien lo dijo fue Daniela, de Beshita. Yo no tuve ni los pantalones para decir que iba a... ¿Te arrepientes de no haberla salvado? Me agrada no arrepentirme. Yo creo que todo está escrito, las cosas así tenían que ser y por algo pasan. Háblame de Fuagua. Tú al final eras un elemento especial porque en fuego eras el único hombre y te acabaste pasando a dormir a agua. Sin embargo, esta unión a quien más le perjudicó fue a fuego. ¿Tú de qué te sentías más? ¿De quién? ¿De qué lado? ¿De fuego o de agua? No sé en qué les perjudicó. Están afuera la mayoría. Sí, pero no porque yo me hubiera cambiado de cama. Digo, o de cuarto en esta ocasión. Yo en agua, digo, en fuego, no tenía cama. Compartía cama con Daniela. Punto número uno. Punto número dos. Eran puras mujeres. Entonces, para mí y para ellas era incómodo estarse cambiando o hacer sus cosas. ¿Crees que a Fuagua le ha servido esta unión y las estrategias que han hecho? Me gustaría decir que sí, pero los resultados son otros. Siempre han salido integrantes de Fuagua. Cada vez se quedan más solos. Entonces, no puedo decir que sí ha funcionado porque siempre salen de nosotros. ¿Qué sentiste cuando te quedaste solo con Clovis dentro del cuarto de eliminación? ¿Qué pensaste? En mi familia y en mi perro. ¿Sentías que te podías ir? Sí, claro. Sí. Creo mucho en la intuición y ya llevaba días pensando en mi familia, en mi perro, cosa que no había pasado la semana pasada cuando estaba nominado. ¿A quién te llevas en el corazón? Me llevo una parte de todos. Porque todos me enseñaron algo. También de lo negativo se aprende. Por ejemplo, de Maripil aprendí a no ser hipócrita. Porque no puedes ir con una persona a decirle te amo, te quiero y al siguiente día lo estás chingando por la espalda. ¿Qué opinas del cuarto de tierra? Sí saben verse como una familia. Porque yo mucho tiempo se los dije a Agua que nosotros no nos veíamos como una familia. Que nos comportáramos como tal, que tratáramos de estar más unidos, que hiciéramos más cosas juntos para que el público aquí fuera nos viera como una familia. Cosa que los de tierra sí hacen. Es algo que les aplaudo. ¿Qué te llevas de este aprendizaje de la Casa de los Famosos? Me llevo un gran aprendizaje que es ser transparente, ser honesto conmigo mismo, con los demás. Gracias, Roby. A ti. A ti.